Hola, soy Nicole Selinas Billo y estos son los Dichos y Refranes de PBO. Hoy conoceremos el origen de la expresión vete a la porra. Probablemente hayas escuchado alguna vez a alguien decirle a otra persona con tono molesto vete a la porra. Esta expresión que seguramente la has escuchado decir más a personas mayores se hizo muy popular desde hace cientos de años. Se utiliza para dejar claro a alguien que queremos acabar con la conversación que estamos teniendo o para expresar que estamos enfadados. Pero, ¿de dónde viene? Vete a la porra tiene su origen en una expresión militar de castigo. Se utilizaba en los campamentos de los ejércitos para hacer referencia al bastón que llevaba el tambor mayor de los antiguos regimientos. Este bastón, que tenía un puño de plata, se conocía popularmente como porra. Entonces, lo que ocurría es que la porra era clavada en una ubicación del campamento para designar el lugar que servía de zona de castigo para los soldados. A partir de ahí se empezó a usar la expresión vaya usted a la porra soldado para que los militares se dirijan al lugar indicado cuando eran mandados a sufrir el castigo que se imponía por faltas leves que hubieran cometido. Ahora cuéntanos mediante los comentarios si creías que la porra era un lugar de castigo para los soldados. Este fue el dicho de hoy y con nosotros será hasta la próxima.